Lo más difícil del ejercicio físico es comenzar, pero una vez que comiences a ejercitarte regularmente lo más difícil será dejarlo. Bienvenidos a VidaFit, soy Leyte Orozco y cada día me encanta más ayudarte y enseñarte a obtener un estilo de vida muy saludable a tu propio ritmo. Le doy la calurosa y bienvenida a mi especialista Pantoja. Hoy ya estamos cerrando este ciclo espectacular de entrenamiento para todo el cuerpo, funcional, metodología pantócrates, muscular. Cuéntanos qué vamos a hacer hoy. Correcto, Leyte. Y para todos los televidentes, hoy día vamos a hacer un circuito localizado de pierna y colita, ya que se avecina el fin de semana y todas quieren lucir su vestido o su pinta de moda. Espero sea de su agrado y lo realicen en sus casas. Bueno, genial. Importante dar un tip sobre la proteína porque me preguntan muchísimo por las redes sociales el uso adecuado de la proteína y es que en un estudio que hicieron en el American Journal Nutrition en el 2010, dicen que la proteína al batido es mejor consumirla después del entrenamiento, ya que cuando descansamos no la absorbe mejor y pues esto nos ayuda a tener un incremento de masa muscular y a reconstruir los tejidos rotos en el entrenamiento. Es un dato muy válido y muy cierto. Bueno, ¿qué vamos a hacer, Pantoja? Bueno, nos disponemos aquí con nuestros implementos. Sí. Ya sea mancuernitas, pesitas. Pesitas de arena. Mira que es muy fácil de hacer, o sea que no hay excusas, chicos o chicas. Bueno. Paso la valla y hago una sentadilla con hombro. Ok. Al lado y al lado paso, sentadilla, paso. Sentadilla. Eso, esto lo vamos a hacer por 30 segundos a partir de... Ve ahora. Ya. Eso. Recuerda, si está muy sencillo, elevas la altura del obstáculo. Si está muy liviano, las mancuernas utilizas un peso mayor. Si el tiempo prescrito es muy corto, extiende un poco el tiempo. O sea, hay muchas variables que te van a generar intensidad y efectividad. Tres, cuatro, tres, dos, uno. Muy bien. Listo. Excelente. ¿Cómo te sentiste? No, me sentí súper bien. Excelente ejercicio. ¿Cuál continúa ahora? Ahora, si no tengo manoplas a mi disposición, puedo emplear una colchoneta, un cojín. Se puede trabajar en pareja. Sentadilla. Pateo. Sentadilla. Hagámoslo de lado para que observe bien el movimiento. Vale. Entonces, hasta tú aquí diagonal, me agacho lo más que pueda, espalda recta. Lista. Y empata. Eso. Eso. Tienes buena patada. Buen shoot. ¿Sí te parece? Para defenderme. Excelente. A más que estiramos la pierna, la elongación se siente en todo el músculo. Eso. 5, 4, 3, 2, 1. Y 1. Terminamos. Wow. ¿Cuál sigue ahora? Pues, vamos a hacer una aclaración a los televidentes. Todo movimiento. Hacia adelante sería estocada. Vamos a realizar una tijera, o sea, hacia atrás. Apoyo. Apoyo. Con un obstáculo o una dificultad en los brazos. La dificultad es nuestro tubo. El bastoncito. Ok. Puede ser un palito de escoba o una toalla extendida por los tarritos. Y el movimiento sale ya. Eso. Atrás. Eso. Bien. Respira. Conserva la postura. Buena respiración. Este ejercicio es eficaz para el viernes, ya que estamos trabajando las piernas, los glúteos. Para esas mujeres que les encanta lucir sus vestidos, sus faldas divinas, pues, bueno, este es el más recomendado. 5, 4, 3, 2, 1. Y 1. Eso. Muy bien, Lady. Ay, estoy que me muero, pero bueno, súper contenta. Seguimos. Seguimos. Síganos en casa. Vamos a hacer un movimiento. Que simula el gesto de patinaje. Si muy bien han visto las chicas o chicos de patinaje, tiene un excelente desarrollo de la masa muscular de las piernas y cola. Entonces, sostengo el bastón. Síganos en casa. Aprieto el obstáculo o el implemento. Conservo la postura. Siempre debemos mantenernos agachados. Eso. Como patinadora. Eso. Lado a lado. Eso. Duro. Ay, qué pena. Cuanto. Eso. Puede ser al frente. O arriba. O arriba. Hay dos variaciones ahí. Bueno, utilicémoslo al frente porque en nuestras estocadas, es decir, el ejercicio anterior, pues ya lo utilizamos. Arriba. Duro. Sabe que es que es el mismo movimiento que hacen las patinadoras, Carlos. Eso. Para lograr el desarrollo de la masa muscular de las piernas y de la cola. Dos, uno. Muy bien. Uy, excelente. Vamos muy bien ustedes en sus casas. Yo sé que me están siguiendo. Me encanta compartir todo eso. ¿Cómo te sientes? ¿Bien? Muy bien. Preparada para el siguiente y último. Acuéstate boca arriba. Boca arriba. Eso. Apoya un pie. Manos a los costados. Y vas a elevar la cola. La cola. La cola. Ah, ok. Eso. Y las manitos acá. Ok. Listos. Nos fuimos. Ya saben las variaciones. Una buena extensión de la rodilla. Buena elevación de la pelvis. Contracción del abdomen. Respiración adecuada. Muy sencillo. Muy efectivo. Dos. Muy bien. Pantoja. Terminamos nuestro entrenamiento de la semana. Qué felicidad. ¿Cómo te sentiste? Qué emoción. Me sentí excelente. Súper. Y si yo me sentí excelente, yo sé que los televidentes se sintieron mucho mejor. Están unos duros. Están berracos. Yo sé que todos los días los motivamos más a incluir estos hábitos de vida. Y bueno, yo te voy a dar un tipsito ya de despedida a ti y a todos los televidentes. ¿Tú sí sabías que un beso bien dado a la persona que más amamos, que más nos gusta, quema 2,6 calorías? Muy buen dato. Bueno, entonces, besar con amor también, que más calorías. Gracias, Pantoja. Un beso enorme. Nos vemos en una próxima emisión de Vida Fit. Sin excusas, vive saludable, vive una vida fit. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!